Hey, Mr. Lear, flaco, flaco, atormentado Mis ojos cansados, mis oídos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya, espero solo hoy No seré engañado, tienes una mansión Con azulejo de color blanco, primero un cuarto Un canto sin encanto con tu deslumbre Espero deslumbrarme adentro de tu encanto Me siento más lobo, más alegre, menos rencores Contigo estuve haciéndote todo, por todo, por el todo Solo todo, contigo todo, quiero todo Entonces, un todo con halagos Estoy contigo si mi cuerpo es tu reclamo Hoy por todos los sueños anhelado Hoy en ti todo encaramelado Son días desorientados como este pequeño liru flaco El que está rapeando o este es un tan afamado Mis ojos cansados, mis oídos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya, espero solo hoy No seré engañado Mis ojos cansados, mis oídos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya, espero solo hoy No seré engañado No seré engañado Con los ojos tapados, vendados, no sé a dónde ando Si claro, en un río negro a veces blanco Por estar pendiente de mi propio trabajo ¿A quién le canto? Le canto a la misma persona que empezó y terminó mi caso ¿Acaso estoy soñando? ¿Acaso no estoy donde yo crecí? Nací en tu día amoroso de abrazo Me siento muerto, capaz de hacer más por mí Que por un cuerpo helado Veo sombras de noche, sombras de día Pero ninguna como ella que se desaparecía Ya, háblame ya, olvide y perdona Si quiere castiga, pero dame hora Que yo solo siga contigo Yo siempre te diga Dame tus manos, tus manos chicas Tus delicadas caricias Mis ojos cansados, mis oídos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya Espero solo hoy No seré engañado Mis ojos cansados, mis oídos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya Espero solo hoy No seré engañado Espero solo hoy No seré engañado Maldita sea Por un amigo, por una amiga fui Descongelado al ver Cómo me comportaba de nuevo Ellos me querían congelado Descifro cada difra Atrás de caras, atrás de cámara Un cigarro de polilla verde Para calmar el rato que maldigo Maldita sea Porque hoy me ha atorado Tocado, desbloqueado Un párrafo dedicado a mis horas Empeñada, desempeñada Por mentes que no atrapo Te robé, te deseo, te amo Eres mucho para mí Recuerda todo este tiempo Solo el tiempo En el tiempo No te he engañado No, no te he engañado Mis ojos cansados Mis ojos atormentados Mi neurona no sé cuándo calmo ya Espero solo hoy No seré engañado Ey, no seré engañado Ey, Mr. Little Flaco, flaco La mexicano Ey, caminando en el globo No, no seré engañado